A horas de celebrarse la Navidad, los puestos de pólvora ubicados en distintos puntos de la capital ofrecen una serie de productos pirotécnicos para festejar y disfrutar en familia de estas fiestas, todo a bajo precio. Comercientes del sector del mayoreo se muestran con buenas expectativas. Algunos argumentaron que iniciaron su día con el pie derecho. Gracias a mis padres amanecieron bien las ventas. Gracias a Dios. Y así va para pagar nuestras aranas. Gracias a Dios. Sí, claro que sí, hemos vendido bastante. Los precios están accesibles a las personas que ven y aquí les atendemos bonito. Bueno, por la mañana ahorita se está ahí un poquito en movimiento. Se ha estado moviendo ahorita en la mañana, lo que es 24, puedo estar diciendo. Y esperamos que por el resto de la tarde hay más ocurrencia y la gente hay más transcurrencia y se nos ponga mejor la venta. Generalmente las ventas de los muñecos de año viejo se registran a partir del 29 de diciembre. Sin embargo, comerciantes del sector del Mitrap ya los están ofreciendo a precios al alcance de su bolsillo. Hay de 500, hay de 600, 700, de 800 y hasta de 1000, porque los grandes llevan más pólvora, por eso son más caros. Ya llevan todo lo que es pólvora. Para vender pólvora en lugares autorizados, los comerciantes deben de cumplir con algunos requisitos. Usted puede ver ahí, ahí están los barriles, están los extinguidores. Fue lo que pidieron este año, pues extinguidores y barriles. Para esta temporada es válido recordar el involucramiento de los padres de familia con el uso responsable de los juegos pirotécnicos. Si son niños chiquitos, pues realmente no los manipulen ellos, que ellos tengan la precaución de ver y manipularle la pólvora a los niños. Carga cerrada, arbolitos, petardos y bengalas son los más vendidos. Con imágenes del camarógrafo Eduardo Sandoval en Crónica TN8, Dalila Álvarez.